Nadie me está preguntando, pero yo vine a contar lo que no voy a dejar en Huacao en el olvido. Por eso, señores, pido la gracia de su atención para que oigan la relación con lo que aquí se prosigue. De creer, nadie se obligue si yo falto a la verdad. Su buena ocasión tendrá de revelarnos el fiasco, pues de Francisca Carrasco es que voy a platicar. Digamos, para empezar, sus tatas fueron cartagos que, para engendrar eran vagos o para la crianza canijos, solo tuvieron cuatro hijos, siendo panchada mayor. Bien quería el progenitor que hubiera sido varón, pero fue la situación en este punto algo magra, pues salieron tres bisagras y por fin el picaporte. Pero Dios puso su norte que fue clarito de ver. La fuerza de la mujer se vino a manifestar, y así el tata fue a ganar una niña inteligente, de muchacha muy valiente y muy lista para el negocio. Nunca supo qué era el ocio. Desde que estaba pequeña, traía el agua, trozaba leña, y en asuntos del comercio sacaba primera y tercio con los negocios que hacía. Alguna gente decía que entre mujeres raras, Pancha Carrasco de Taras estaba entre las primeras. Afanosa en las carreras, sabía muy bien discurrir, leer, firmar y escribir, enseñada por su padre, y para que el ojo le escuadre lo mismo aperaba un buey que soplaba con el fuey el fuego del horno de pan. Otro día estaba en el plan, apiándose unos guineos, y aunque resultaran feos los oficios del varón, Pancha trabajó de peón en lo que fue menester. Su carácter de mujer así se fortaleció, y por eso digo yo, Dios bien sabe lo que hace. Hizo a Pancha prepararse para lo que después vendría. Dieciocho años tenía cuando se vino a casar. Un valiente del lugar se le acercó para su bien. Casi Tico deja el tren a Panchita Solterona, pues en el campo la mona que a los quince era soltera quedaba para que vistiera a los santos de la iglesia. Panchita, que no era necia en asuntos del amor, descubrió que había valor en aquel su buen esposo. Tal vez no era muy hermoso su José Manuel Solano, pero era tierno y humano y nunca lo fue a olvidar, pues pronto vino a enviudar con dos chiquillas en fila. Fueron sus nombres de pila, María Josefa y Manuela, que en su penar la consuelan. Pobrecitas mis chiquitas, mis pequeñas mujercitas, decía Pancha para sí, porque me ha tocado a mí ser viuda cuando ellas crecen. No merezco estos reveses. Y mientras su amor desvela, gallitos de buena escuela van pretendiendo a la viuda, y es cuando Pancha se muda de Cartago a San José. Eso dicen, yo no sé, tan solo repito yo que así Pancha se quedó solitaria algunos años, sin conocer desengaños, pero tampoco ilusión. Por cierto, en una ocasión su carácter demostró. Todavía recuerdo yo siendo Carrillo el Supremo. De pronto, como de un trueno, se presentó Morazán, diciendo, Este es mi plan. Desde hoy soy el presidente porque es cosa muy urgente la Unión Centroamericana. Los ticos de mala gana aceptamos la cuestión. Sin duda que hubo traición en el Pacto del Jocote. Hubo un Judas Iscariote que a don Braulio defraudó. Y aquí es donde cuento yo que el general Morazán, en procura de su afán, viene entrando a San José. Y a que no adivina usted quién me lo salió a atajar. Pancha Carrasco. Al pasar, le dijo, señor militar, ¿por qué no pone a marchar sus hombres para otra parte? Somos pobres y del arte de la guerra no sabemos. Sembramos lo que comemos y así vivimos en paz. Pero Morazán jamás discutía con mujeres y así como quien no quiere, sonrió y siguió cabalgando. Y en ese momento es cuando, con el alma bien templada, lanza pancha una pedrada al famoso general, quien de veras quedó mal pues se la pegó en la torre. Aquel ni para ni corre y sin dejar de sangrar sigue su tranquilo andar. El nuevo jefe de estado después se bajó mareado diciendo, qué mal me siento. Y es bueno contar el cuento para que nos sirva de muestra de que pancha era maestra en las cosas del coraje. La vida siguió su viaje y así se llegó a casar con un gallo que al cantar no convencía con su canto. No era gallo, era paloma, decía la gente en broma. Su nombre, Espíritu Santo, Espinosa Salazar. Hay gentes que a molestar de veras son aplicadas, a veces no saben nada y se inventan cada cuento. Pero como yo no miento y mi historia es cosa fiel, digo yo que aquel papel que firmó Ñor Espinosa le proporcionó una esposa por tiempo muy reducido, pues el segundo marido también al cielo voló. Su tocayo lo llamó. En la batalla de Rivas se lo llevó para arriba a los campos celestiales y pancha para sus males. Ahora sí se equivocó. Al mes y medio casó con Gil Zúñiga, un demonio. Eso sí fue matrimonio, mal marido y penitencia. Yo les hago la advertencia a las mujeres presentes. Los hombres son diferentes y nunca se sabe cuánto, pues de un Espíritu Santo se puede pasar a un diablo. No me lo dijo San Pablo, sino que Doña Francisca. Pero el tiempo me pechizca, diciéndome que me apure. Ojalá que bien les dure la memoria del relato. Buenas noches, dijo el gato. Ya me voy pa' mi rincón, a la orilla del fogón. Nos vemos en otro rato. Gracias. Gracias. Gracias.